por su lucha, o por sus aportes, ¿No? En la lucha contra la TBC. Estamos precisamente desde la desde la universidad de esta casa de estudios, de la Universidad Cayetano Heredia, precisamente con Berti Berrón, ¿Sí? Berti Berrón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tessi, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Nuevamente una peruana es premiada por su esfuerzo y dedicación. Esta vez la bióloga de la Universidad Cayetano Heredia recibió un premio. La bióloga se llama Patricia Chin Cortavarría. Este premio lo obtuvo por la empresa L'Oreal Unesco Concitec por ser la mujer en ciencia dos mil catorce. Aquí nos encontramos con la bióloga que nos va a explicar un poco más de su prevención. Buenas tardes, doctora, cuéntenos un poquito de qué trató está este proyecto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Este es un proyecto que ha sido beneficiado con la extensión de esta empresa, L'Oreal, con Unesco y con Citec. Se trata sobre mejorar los métodos de susceptibilidad para conocer la resistencia a un antibiótico que es la piracinamida que se le entrega a los pacientes con tuberculosis. Entonces tratamos de mejorar el tratamiento para que reciban el tratamiento ideal y se conozca la tendencia que va a tener el paciente con respecto a su curación. Cuéntenme un poquito del proceso de la prevención. Usted presentó este proyecto ante estas empresas. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso es un concurso a nivel nacional. Todas las investigadoras presentan el proyecto con el cual están trabajando y en el cual tienen muchas expectativas, como es en mi caso, de desarrollar esta técnica. Entonces presentamos a través de nuestras universidades. Yo, por supuesto, a través de la Universidad Peruana Caridad Meredia, que siempre está respaldándonos en todos estos procesos. Y luego hay una selección, una revisión por revisores nacionales que tiene el Concitec. Y luego dan por ganadoras a dos investigadoras por año. Este año ha sido, justamente con la doctora Chirinos de la Universidad Agraria, las beneficiadas con esta subvención. ¿Durante este proceso de evaluación lograron, este jurado, comprobar que su proyecto podía tener una efectividad para mejorar el tratamiento de los pacientes con tuberculosis? Así es, han apostado por este proyecto y nosotros también tenemos muchas, varias estrategias. No solamente presentamos a L'Oreal, presentamos a muchos otros concursos y es nuestro deseo mejorar el tratamiento, mejorar las indicaciones de tratamiento para los pacientes con tuberculosis. Doctora. Actualmente la tuberculosis... ¿Perdón, Nicolás? Sí, doctora, muy buenas tardes. Ante todo, felicitaciones. Buenas tardes. Ante todo, felicitaciones, decía, por este reconocimiento. Entrando más en tema ya, y obviamente sin ser tan técnicos, doctora, para poder entender de qué se trata, cuéntenos del proyecto, ¿no? Y sobre todo de este método para determinar la resistencia del antibiótico piracinamida. Exacto. Lo que pasa es que para determinar la resistencia de este antibiótico, los métodos que hoy día existen son un poco difíciles, son caros, y lo peor es que no son reproducibles, no son robustos. Entonces nosotros estamos intentando tener un método que sea simple y que sea accesible para el paciente y para a la vez a toda la comunidad con tuberculosis. Y el médico pueda tener un resultado rápido y barato para poder dirigir el tratamiento contra tuberculosis. Entonces nuestro método no es un método de una técnica de susceptibilidad común, ¿no? Si no es una técnica bioquímica. Estamos tratando de detectar un metabolito que es el ácido piracinoico para determinar la susceptibilidad a este antibiótico que es muy importante ya que es el único antibiótico que elimina al micro bacterium en su estado de latencia. Claro, ¿no? No es común y lógicamente por ello no se utiliza en el Ministerio de Salud y en el Salud, ¿no? Lo cual sí es lamentable, ¿no? Ojalá que se pueda avanzar más en esto. Claro, este antibiótico es el que se utiliza en primera línea, en segunda línea, para todos los esquemas se le da la piracinamida, pero sin saber si el paciente es resistente o sensible a piracinamida. Nosotros queremos darles esa herramienta para que puedan darle un tratamiento indicado. Son 106... ¿Van a contribuir, continuar contribuyendo a este proyecto? ¿Van a impulsarlo más para ver si es que da resultados? Exactamente. Esto es un piloto. Luego intentamos ponerlo ya a disposición de estudios más grandes y si es posible para que sea utilizado en la población. Gracias, doctora. Doctora, bueno, esta es la información que tenemos desde la Universidad Cayetano Heredia. Vamos a continuar conversando con la doctora para que nos detalle un poco más sobre el proyecto. Amable. Gracias. Muchas gracias a la doctora Patricia Shin. Felicitaciones nuevamente porque ha sido reconocida por Concitec y UNESCO, propósito de su trabajo en la mejora en la resistencia de los antibióticos para tratar una enfermedad tan penosa, ¿no? A nuestro país que cobra tantas vías aún en este siglo XXI, ¿no? Hola, tuve. Hola, tuve.